Música Él estaba, iba para estar caminando por la calle principal de los espínolas y no sé si él se detuvo para cruzar o estaba en la orilla de la calle lo cierto fue que un motor pasó y parece que venía un poco de pronto y se lo llevó exactamente, lo chocó, se cayó, se dio un impacto muy fuerte en el cerebro la cabeza, tuvo un trauma muy severo ¿Qué hizo el motorista? El motorista inmediatamente lo chocó, parece que se puso nervioso ni siquiera lo llevó al hospital, se fue que eso fue lo más trágico del accidente que el motorista vio que chocó a una persona de esa edad y lo dejó abandonado que no tenía por qué hacer eso porque si tú chocas a una persona, nadie quiere chocar a nadie yo supongo que él no lo quiso chocar, pero ya que tú estás en el hecho tiene que resolver, tú no puedes pararte e irte y dejar a una persona tirada ahí Bueno, yo le pido a la justicia que investiguen, que den con el paradero de él que hagan bien su trabajo para que el trabajo no quede en manos de nosotros por lo menos que tengan más vigilancia con la calle, con la persona que está transistando que sepan aplicar un poco las leyes, que no está supuesto una calle de dos vías tener personas manejando en esas condiciones tan rápidas que le pongan una velocidad por lo menos restringidas y que sepan poner autoridades chequeando la velocidad también por eso es que hay demasiada muerte en este país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!